¡Hola a todos! Bienvenidos a Pixel Audio en 3D School. Continuamos con la serie de tutoriales para crear un videojuego con Blender y Unreal. En el anterior habíamos hecho un pequeño escenario modular que simplemente nos servía para hacer el conjunto, el volumen de nuestro modelo. Aquí veis un ejemplo de algo que había hecho yo un poquito antes para hacer unas pequeñas pruebas. En este vídeo lo que quiero que veamos es cómo implementar enemigos fácilmente, en realidad, muy sencillo. Y para que al final salgan algo similar. Aquí, por ejemplo, tenemos el enemigo haciendo lo que es una ronda. Tiene un recorrido, va desde un punto a otro, se para un tiempo y luego hay otros enemigos que te siguen dependiendo de si te ven o no te ven. Entonces, lo que vamos a hacer en este vídeo va a ser crear enemigos y ponerle la función de seguimiento si te ven. Simplemente si te ven. Pueden hacerse también por ruido o por demás elementos, pero en este caso lo que vamos a hacer es simplemente hacerle que este no vaya a patrullar. Eso lo haremos después, pero en este caso va a ser un enemigo que lo que hace es estar en un punto y tiene un área de visión. Si tú como personaje entras en ese área de visión, él te va a seguir. Entonces eso es lo que vamos a hacer. En vez de hacerlo con este archivo, lo que voy a hacer es crear un nuevo proyecto directamente. Tercera persona. Y vamos a trabajarlo con todo por aquí. Vamos a ponerlo. Bueno, mi proyecto 2. Da igual. Simplemente para hacer las pruebas con esto me vale. Muy bien. Tenemos un proyecto totalmente desde cero. Aquí, en este caso, vosotros podríais tener ya vuestra carpeta dentro de lo que es el content, carpeta de vuestro personaje con todas las implementaciones que ya hemos hecho. Y otra carpeta con environment, con los prop que hemos metido o lo que sea. Una vez que tenemos eso, ¿qué podemos hacerle para crear nuevos enemigos? Bueno, pues lo ideal es darle a la carpeta content, third person blueprint, nos vamos dentro de blueprint y aquí tenemos a nuestro personaje con toda la configuración del third person character que en parte hemos utilizado ya nosotros para nuestro personaje. Vale. Pues que es lo que vamos a hacer. Seleccionarlo, botón derecho y duplicamos. En este caso, voy a ponerle enemigo, enemigo person character. Caracter. O... Aunque hagamos... Así. Enemigo character. Listo. Vale. Una vez que tenemos esto, yo puedo coger ya y si giro por aquí para tener un poquito más de espacio, puedo coger el enemigo y soltarlo en cualquier parte de mi escenario. Lo voy a colocar ahí en la derecha para que no vea mi personaje y tenga un área totalmente diferente. Y para hacer la prueba ahora después me voy a ir con este personaje por aquí atrás y en cuanto salga me va a visualizar y me va a empezar a seguir. Vale. Tenemos ya este personaje que va a ser el enemigo. ¿Qué tenemos que indicarle a este personaje de primera? Bueno. Algo importante es decirle a este personaje por donde se va a poder mover. Para decirle, para indicarle el espacio que va a tener él para poder moverse, tenemos que utilizar un volume. De nadmesh bone volume. Esto lo que nos va a soltar es un cubito. y este cubo es el área donde él va a poder tener la influencia, simplemente lo que tenemos que hacer es irnos a escalarlo, voy a dejarlo ahora mismo así, aunque vamos a escalar para que pille más área y le damos a la P, al darle a la P lo que nos indica nos salen verdes y esas zonas verdes que nos salen son las zonas por donde él se va a poder realmente mover vamos a escalarlo un poco y vamos a hacer que pueda seguirme, pues a lo mejor vamos a moverlo un poco más para acá que pueda moverse por todo este espacio, le doy otra vez a la P para que desaparezca lo que es el área de influencia y ya tengo puesta, ya tengo puesto el área donde el enemigo se va a poder mover, muy bien, ahora donde tengo que ir bueno, entramos en lo que sería el blueprint de lo que es el enemigo y lo que tenemos que añadir, vamos a arrastrar por aquí, voy a guardar que si no luego lo que he estado haciendo puede ser que me falle y no quiero que me falle y ahora dentro de lo que es el event graph del blueprint del enemigo nos vamos a ir aquí, vamos a meter una nueva componente y esta componente va a ser de inteligencia artificial de ahí, y en este caso va a ser una componente sensor, un sensor del peón es en inglés pen sensing o algo así, bueno sensing component pero pound sensing le dejamos el nombre como está y nos vamos a ir a la ventana gráfica, no sé por qué no me sale aquí en cambio si lo guardo ahora sí me sale, otras veces cuando la guarda no sé por qué no se compila, no sale pero bueno, el pound sensing lo que me hace es crearme esta esfera y esto que veis aquí verde es un cono también, aunque no lo veis ahora mismo bien, pero esto es lo que me va a indicar que mi personaje, vamos a dar a la F para acercarnos un poquito más y vuelvo a pulsar el pound sensing esto es lo que me va a indicar donde él va a poder ver, oír y hacer determinada la distancia el ángulo y todo de visión y de escucha y demás ¿cómo configuramos eso? bueno pues aquí a la derecha como veis tenemos si abro aquí un poco, lo vemos mejor, tenemos el ángulo de visión periférica ahora mismo tiene 90 grados y en realidad no es 90 grados real, sino 90 grados desde el centro 90 a la izquierda y 90 a la derecha, por lo tanto si le damos 45 veis como tendríamos si nos vamos a la vista top como vemos tendremos 90 grados, pero son 45 a un lado y 45 a otro y luego tenemos aquí el radio de vista, que esta es la distancia que va a tener yo normalmente esto no lo calculo aquí porque prefiero verlo directamente desde el espacio si me voy aquí y lo selecciono, aquí es donde yo voy a ver la distancia si estoy colocado en el escenario, pues evidentemente si yo quiero que mi personaje visualice si me voy a la vista top, si estoy, a ver, vamos a movernos si quiero que me vea desde aquí, evidentemente esta distancia es muy pequeña por lo tanto tendré que hacerlo un poquito más grande, guardarlo y como veis ahora si lo ve en cambio puedo hacerle que incluso la visión sea más pequeña o lo que sea pero con esto ya tengo mi personaje que ya sé que la distancia es la suficiente y puedo dejarlo de esta manera, tanto de ángulo como de distancia de visión lo guardamos, lo compilamos y lo tengo aquí, vamos a irnos a perspectiva y ya tenemos el enemigo preparado para visualizarme, para verme y que venga bueno, para verme, lo primero para verme si yo ahora le doy a play, tengo aquí mi personaje me voy por aquí y que es lo que va a pasar absolutamente nada ¿por qué? porque está configurado que me puede ver otra cosa es que haga algo entonces ahora lo que tenemos que hacer es configurar para que nos pueda, haga la acción de seguirnos, de buscarnos entonces la manera más sencilla es la siguiente si veis, hemos creado, al poner la nueva componente por ejemplo, damos aquí a character movement y veis que nos cambia los parámetros y al darle a spawn, sensi, nos sale también aquí una serie de botoncitos que son eventos y estos eventos se ven bastante claros para que sirven eventos en ver el peón para escuchar ruido y demás entonces, lo que nosotros tenemos que hacer ahora es darle simplemente al más y nos va a llevar a la ventana gráfica al event graph de lo que sería el enemigo y nos ha creado un evento de visión del peón en este caso, lo que ve nuestro enemigo ¿qué es lo que tenemos que hacer? bueno, pues lo que vamos a hacer es botón derecho y vamos a poner vamos a sacar un iMoveTo esto, este nodo lo que nos está haciendo es indicarnos yo voy a unirlo uno con otro y le estoy diciendo que mi peón ¿vale? tenga una acción de el pound sería yo mismo podemos decir mi actor va a ir como objetivo al actor principal a nuestro personaje y le tengo que y le voy a decir que el mismo self sea el que él se llama él mismo para acercarse e ir a por el personaje principal por el actor principal ¿a qué distancia se va a activar esta esta acción? bueno pues se va a activar a los con una distancia de 5 de 5 metros con esta configuración tan sencilla le damos aquí a compilar guardamos voy a guardar proyecto y le damos a play y ahora veréis debería de funcionar si me voy por aquí y me ve en el momento en el que tenga la distancia el personaje viene a por mí mientras que esté en el radio suyo en lo que es el ángulo de visión me va a me va a seguir lo ponemos así en el momento en el que salgo del ángulo de visión se pierde por eso si el ángulo de visión es muy pequeño es muy fácil quitarnos de un bueno muy fácil lo he dicho muy rápido esta es la distancia aquí creo que es demasiado el ángulo es muy pequeño y la visión también debería de ser mayor vamos a probar por aquí el ángulo estoy de enfrente la distancia no está mal ah bueno tengo que salirme de su visión de su visión y volver otra vez ah vale no 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 que es lo que ha pasado que está fuera del del trigger vamos a hacerlo esto vamos a darle a la F se estaba saliendo ya ya no podía seguirme vamos a escalarlo y voy a hacerlo más grande vamos a moverlo y ya está aquí que me pille que pueda pillarme en todo caso en cualquier lado si quiero ahora sí me voy por aquí me está viendo y me va siguiendo todo el rato una vez que me pille si no me equivoco no estoy seguro pero vamos a ponerle stop a un overlap y vamos a hacer play me pilla y ya se para hasta que no vuelva a salir y otra vez me pilla y se para vale esto si queremos hacer que ya se pare del todo pero bueno no nos interesa ahora mismo sino que nuestro enemigo en todo el rato no estuviese siguiendo sería lo interesante entonces aquí tenemos ya esta función que acabamos de hacer que luego podremos si queremos podemos reutilizarlo con otro enemigo con otra cosa el siguiente paso sería que no solo el personaje estuviese viéndome sino que pueda estar haciendo patrulla y en el momento en el que está haciendo una patrulla si en ese momento el área de visión me pilla por ejemplo pues me empieza a seguir un poquito más complejo se utiliza en otro sistema pero bueno de momento lo podemos dejar así y con nuestro personaje con su idel preparado ya está en modo colocado en su sitio y ya está vale pues nada chicos espero que os haya gustado no es muy difícil de utilizar lo único que tenéis que tener en cuenta cuando hacéis ya el enemigo este a nivel de personaje pues lo mismo que utilizábamos que hicimos con el protagonista nos iremos le damos a mes aquí en mes nos saldrán las mallas que hemos implementado de nuestro enemigo la clase de animación el tipo de clase animado que utilizaremos pues hemos hecho antes ya el blueprint y hemos hecho el vale hemos hecho tanto el blend space de una dirección para mezclar el correr saltar y demás y el el blueprint de animación para hacer la mezcla de cuando llega a tal velocidad corra más corra menos todo eso lo cargaremos dentro de lo que sería nuestro enemigo aquí al igual que estábamos haciendo con el personaje principal para que tenga todas esas acciones ok y de esa manera ya tendremos un personaje un enemigo totalmente personalizado propio utilizando la base que ya tenemos del third person character pero propio bueno chicos espero que os haya gustado esto podemos meterle todos los enemigos que nos dé la gana yo puedo coger por ejemplo llevarme este por aquí y algo interesante es que también puedo soltarlo por ejemplo la parte de arriba vamos a a girarlo lo pongo por aquí y yo ahora le doy al play ahí tengo ya enemigos por todos lados que si me voy por el bordecito creo que no me va a detectar pero en el momento que me metamos por el medio ya me detecta y como veis aquí me están siguiendo me estaban siguiendo todo ok pues nada iremos haciendo las pruebas si giro están todos detrás mía solo que no tienen la función para poder funcionar para poder saltar si las tienen si las tienen solo que lo he parado por el tiempo la distancia que tenían se han justo se han parado ahí arriba muy bien nada pues a disfrutarlo a intentar implementar vuestros enemigos ya que ya hemos llegado a un punto en el que vamos a empezar a disfrutar un poquito más del juego porque ya lo vamos a ver las chichas vamos a empezar a pensar un poquito cómo combinarlo todo para que quede guay y nos vemos ya en el siguiente un saludo chichas 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 chichas